... Esto será el... la entrada directa o el transbordo directo desde Indios Verdes hacia el Cablebus de la línea 1. Más muy adelantados, ya se ven las caderas allá, al fondo, parte ya pintaron, más muy adelantados. Yo creo que ya es cuestión de días ya la inauguración de esta primera línea aquí en Indios Verdes del Cablebus. Van muy, muy adelantados. Pareciera que, como yo les platicaba, en el tiempo de elecciones, los primeros, los finales, los últimos días de mayo, como los primeros días de junio, como que se frenó mucho la construcción. Pero vean ahora, ya está casi terminada. Yo creo que va un 80% de su, ahora sí que de su elaboración. Pero qué bien, dijimos que aquí en la aparición política... ... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay detalles que ya, este, que se tienen que hacer, pero vean, vean esto ya, prácticamente ya está la, ya está la, toda la instalación, perdón, perdón, ¿para cuándo ya queda el cablebus? Para otra semana. ¿Semana ya? ¡Órale, chido! ¡Gracias! ¿Ya escucharon, no? La otra semana, no sabemos si sea, sea verdad o sea mentira, pero aquí en Indios Verdes esto ya quedó, ya, prácticamente ya, ya está, ¿vienen ustedes la taquilla? No me pueden meter más porque de alguna manera, bueno, pues, todavía no, me pueden meter nomás así porque sí, y vean lo hermoso que es el cablebus. Vean nada más, vean nada más eso. ¡Preciosidad! ¿No me pueden meter aquí, vean? Vamos a suponer que somos la taquilla. Vean nada más. Vean nada más eso. ¡Preciosidad de... ¡Ale, vean! Ya, pocos días. Yo creo que ya este día ya queda. O sea, que en julio no creo. Bueno, a mediados de julio, pero no, yo creo que a final, a finales de este mes de junio, ya debe de salir. Vean nada más, pero ya está avanzando a una velocidad que yo creo que está en los... Esto está muy, muy poquito, ¿no? Son unos 10, 15 kilómetros. No es muy rápido, pero bueno. Aquí lo podemos ver. Aquí nos tenemos que entre aquí. ¿Ven el otro? Aquí lo podemos ver. Vean nada más, pierdo. Preciosidad de transporte, ¿no? A ver, aquí abajo de él, ¿eh? ¡Órale! Yo pensaba que era muy, muy fácil lo que se ve en la parte de arriba, pero no. Está, está, pero bien, bien, este, bien amacizado. Es un cable muy delgado, muy grueso. Y se ve que está hecho, pues, es un cable de acero. Señores, bueno, pues, la 4T aquí en el cable luz de Indios Verdes avanza. Para que aquellos detractores que dicen, no, no se puede, es difícil, es complicado. Señores, aquí le decimos que sí se puede, ¿no? La 4T avanza, todos con los proyectos de la 4T, tenemos un excelente presidente y avanza esto. Pásense buena tarde, aquí termino la traducción. Soy el Tortugo y vimos los cable buses de la, los proyectos de cable bus de los FEMES. El 2 y el 1, ¿vale? Bueno, pues, bye-bye. Y arriba la 4T.